muy buenas a todos hoy vamos a traer el análisis desempaquetado la gente de javao moto motorola lenovo nos mandaron el día de hoy él moto g5 en la versión moto g5 una de las cosas que la primera vez que veo que me mandan de una empresa y es que vamos a hacer los primeros en abrirlo miren qué lindo para qué es lo que trae a papá en dorado si está bueno acá tenemos el nexus 6 p la verdad che que las terminaciones no está bueno 5 pulgadas después vamos a hablar de las características vamos a usarlo durante un mes vamos a dejar el nexus 6 p que es un sna dragon 800 10 vamos a dejarlo a ver qué trae más cargador rápido tiene carga rápida los cables no son usb tipo c sino los comunes acá es excelente perfecto manuales que seguimos diciendo que no gasten uno de forestan con esto y la batería de 2800 de 2800 miliamperios por ahí dice vamos a armarlo no tren no traen auriculares la mayoría de estos terminales no traen auriculares que está muy bueno es livianito es el de 32 gigas tiene 32 gigas este así que bueno vamos a ver vamos a probarlo como vamos a usarlo y vamos a ver qué tal qué tal funciona así que bueno agradecido a la gente de lenovo la gente moto muchísimas gracias por 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 nadarnos en este equipo por 30 días que será devuelto en un año y medio desde ya muchísimas gracias si el vídeo le gustó denle like y si el vídeo no le gustó dale like también total dale like a cada estupidez una estupidez más que te hace nos vemos señores suscríbanse al canal compártanlo con los amigos seres queridos y si no con el ser del mundo que tanto odias con ese compartido y que sufra que sufra de una manera inmunda pasa por bandagui.com y por el podcast de la barra B nos vemos en otro momento señores arrebu y señoras arrebu